La Bacañaveral, Florida, la astronauta récord de la NASA, Peggy Whitson, se retira. La agencia espacial anunció su retiro el viernes, su último día en el trabajo. La Bacañaveral, Florida, la astronauta récord de la NASA, la astronauta récord de la NASA. Y un 15, 2018 Whitson ha pasado más tiempo fuera del planeta que cualquier otro estadounidense, 665 días en tres misiones. Ella fue la primera mujer en comandar la Estación Espacial Internacional, ocupando el puesto dos veces, y la mujer más anciana en volar en el espacio. También fue la mujer caminante espacial más experimentada del mundo y la primera mujer en servir como astronauta en jefe de la NASA. El bioquímico de 58 años se unió a la NASA como investigador en 1986 y se convirtió en astronauta en 1996. Su último vuelo espacial fue el año pasado, NASA astronauta Peggy Whitson, who holds the U.S. Record for most cumulative time in space, is retiring from the agency, effective Friday. Deufeutel overtook her in the evaduration link table just yesterday. En esta nota, mujer más anciana en volar a la estación. Espacio Perry Whitson retiro a astronauta de la NASA.